Hola, buenas a todos, bienvenidos a la pantalla de pausa, porque si salgo de la pantalla de pausa, el jefe central me dirá que si nos vamos al bar o algo, que le encanta estar en el bar sin hacer nada, y estos dos seguro que cuentan algo, y mira que les he puesto un portal interdimensional para que le toquen, pero aún así con esas seguro que van a perder muchísimo el tiempo y van a contarme su vida. Pero bueno, que X con 2, esta vez sí que va a ser el último live stream, nos queda poquito, porque les he puesto ya digo un portal interdimensional y vamos a liar la parda con ello. Bueno, estábamos investigándolo, 4 días, portal xiónico, xiónico, portal es un portal, me da igual como funcione, pero que le toquen, mientras tanto, no. Los alienígenas han invertido una enorme cantidad de tiempo y recursos en este proyecto, comandante. Si tienen éxito, será el fin de la civilización humana. No sabía que le podía tocar a esto, pero mira ahora lo sé. Hay suministros, pues suministros. Tenemos que esperar a que investiguen la cosa de investigar. El problema es que en las 3 misiones que te dan a elegir el último día, que no fui a ninguna, teníamos 2 que hacen que el proyecto avatar avanzara más rápido. O sea, que a lo mejor, puede que tenga que ir a alguna instalación a desactivarla para decir, dejar de hacer cosas. Un chaleco ambiental. Bueno, no veo por qué, ¿no? Resistencia a fuego, etcétera. Tenemos una comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. Dime que es dinero. Liberar la resistencia es una tarea titánica, comandante. Pero sus esfuerzos hasta la fecha hacen que algunos se pregunten si hemos acertado. Tenemos que mejorar. Tenemos que tu padre. Si está ya, si es que hemos ganado ya. Más cosas. Maravilloso. Menos recursos. Si es que no me da tiempo a coger todos los recursos, me da igual. Los alienígenas aumentan su esfuerzo de construcción, reduciendo el contador de instalaciones en dos semanas. ¡Venga! Hacen enormes progresos. Esto lo he vivido yo ya. Y dentro de una semana ir construir una nueva instalación. Si haga lo que haga, van a conseguir terminar el proyecto oscuro. El proyecto avatar o como coño se llame. ¡Vamos a coger suministro! ¡Venga, más suministros! Suministros encima de los suministros. Si me dan igual. Si yo lo que quiero es que pasen cuatro días. Porque le tenemos que tocar a un portal. Tenemos que meter la lengua. Y están echándose a piedra, papel o tijera. ¿Quién lo va a hacer? Si Taigan o Sen. Y hay nuevo personal. ¡Qué interesante! Cuéntame más. Pero tiene que investigarse ya. Ya tienen que haber pasado los cuatro días en cuanto empecemos a investigar esto. Cuatro días. Uno, dos y tres. Ahora es cuando. No es cuando. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. ¿Queréis meter la lengua de una vez? Si depende de vosotros, no de mí. Ahí está. Meter lenguas. Vamos, Taigan. Si sabes que quieres. Odio hacer esto. Pero usted es la única persona que puede lograrlo. Sabe bien que yo iría si pudiera. El portal está preparado. ¿Está listo el sujeto? Listo. He integrado lo que quedaba del cerebro del Códice en Fido. Debería de emitir la misma señal que usaba el Códice para atravesar el portal. Excelente. Comencemos. Ya hemos visto al Códice abrir una fisura similar en el campo de batalla. Seguro que su... dispositivo funcionará. Vamos, robot. Dame el portal. Adentro. Sin prisa. ¿Por qué le habla de usted al robot? Vamos, robot. Ahora al portal. Efectivamente. Así es como se hace. Eletrear al abecedario. No se parece a ningún otro sitio que hayamos visto. O a ningún otro lugar de la Tierra. Quizá esta sea la fuente. La sede del poder alienígena, por así decirlo. Segura ante cualquier intrusión física. Solo hay un modo de saberlo. Adelante. Confiamos en usted. Eca, robots, coño. No es tan difícil. ¿Por qué tiene inteligencia artificial? Y porque es un modelo antiguo. Tenemos ahora lisos y mejores. ¿Lo ves lo que pasa? Hay algo que no va bien, doctor. El proceso funcionó. Hubo un instante en el que el dispositivo estaba entre ambos lugares. Sin embargo, el portal solicitó una segunda firma. Una firma orgánica. Al no poder proporcionarla, generó una especie de pulso de retroalimentación. Obviamente. Si el códice crea el portal, esta firma orgánica debe de ser la llave. Será mejor asegurarse de tener la llave correcta antes de volver a intentarlo. No me gustaría que esto le ocurriera a algo orgánico. Entendido. Informaré de nuestros hallazgos al comandante de inmediato. Bueno. La firma orgánica. Ya estamos preparados para realizar una autopsia en el cadáver del poderoso ser que recuperamos, comandante. Creo que estamos cerca de entender por completo a este avatar que tanto hemos buscado. Es evidentemente el cadáver que tenemos pudriéndose. En. Pues no sé. Supongo que en el almacén o algo. Y por esto había que completar las dos misiones antes de poder investigar al cadáver este. Que le podéis haber tocado mientras tanto. Que lo tenéis ahí colgando de un pincho como los cerdos. Que iba a venir Rocky Balboa a pegarle puñetazos para entrenar ya a estas alturas en la nevera. Ahí guardado. Pero bueno. Hay que tocarle al cadáver de avatar. Otros cuatro días. Y esto es nuestra firma orgánica. ¿Qué proyecto de investigación juego? Esta criatura representa una fusión casi perfecta del ADN humano y anciano. Aunque es extraordinaria, la criatura parece estar inacabada. Y quizá por eso pudimos derrotarla finalmente. Aún así, esto no puede sino llevarme a una conclusión lógica. Uh, maligno. Teníamos tantas esperanzas en ti. Me parece que hemos encontrado a nuestro avatar. Cuatro días. Alamer cadáveres. Mientras tanto, seguiré golismeando. Espero que no salgan las misiones de represalia, que se me olvidó el nombre antes. Cuatro días para el avatar y un arma potencia experimental. Bueno, por si hacer sale tan bien. Y cuatro días para los suministros. Cuatro días para todo. ¡Ancianos! No será fácil. Pero en este momento es la única opción que tenemos. Mucho tiempo sin verlos. Hemos de informar al comandante de inmediato. Adelante. Comandante. Central. La cámara de sombras ha finalizado su análisis del ADN del avatar. Ha identificado la secuencia genética necesaria para viajar a través de la puerta psiónica. Perfecto. Ya podemos acabar con el proyecto avatar para siempre. No obstante, la puerta requiere más que una simple transmisión de datos genéticos. La secuencia debe proceder de un sujeto vivo. La llave solo funciona en sincronía con la señal. No tenemos tiempo para buscar otra de estas cosas. Y mucho menos capturarla. No. Eso podemos solucionarlo. Crearemos una propia. ¿Habla en serio? Claro. El espécimen que tenemos delante está dañado sin remedio. Pero nos ha dado su plano genético completo. Ya poseemos una plantilla de avatar sin alterar de la forja. Combinándola con el material genético recuperado en el sitio secreto, reproduciríamos el procedimiento que tenemos aquí. ¿Y dónde está el problema? Sí. Bueno, sin una conciencia de anciano para controlarlo, el nuevo avatar permanecería totalmente inerte como este. Puedo desarrollar su cuerpo, pero no crear la mente que lo controle. Pero yo sí. Hay un modo. Manipular el nuevo avatar mediante la red siónica. ¿Pretende manejar una de estas cosas por control remoto? No exactamente. Al menos no yo. La interacción directa con su red provocaría un trauma severo, incluso mortal, a un sistema nervioso central no preparado. Hasta ahora, solo conocemos a un individuo que haya sobrevivido a esa dura prueba. Eso era diferente. El traje de Stasis... ...creó la interfaz perfecta con la red. Una interfaz adaptada a su biología, comandante. De cualquier candidato, usted tiene más posibilidades de sobrevivir a la conexión. No creo que eso sea suficiente, doctor. Esta es la única idea que tengo. Y nuestra única opción para atravesar el portal alienígena. Necesitamos una estrategia antes de llamar a la puerta delantera del enemigo. Así tendrá tiempo para pensar sobre esto, comandante. No me hace falta tiempo. Me hace falta que terminéis. Esta criatura es totalmente distinta a cualquier otra que hayamos visto antes. Sin embargo, nuestras tropas han logrado imponerse una vez más. Vamos a construir nuestro propio... ...bicho de estos, en plan Frankenstein. ¿Podemos abrir el tejado y que quiegan rayos y todo eso? ¿Y hacer está vivo y todas esas movidas? ¿Y lo vamos a controlar? El prota. Porque sí. Una excusa para lo de que te hayan capturado. Porque si no, ahora mismo, argumentalmente, pintaba cero. Lo de que te habían capturado. Y has vuelto. Pero oye, se han buscado la forma de volver al principio. Si no has visto el tutorial, esto no tiene ningún sentido. Es cojonudo. Porque no se ve cómo te sacan del saco este ni nada. Lo cual es pa' morirse. ¿Por qué no pueden poner la primera misión con historia? Sin que sea de tutorial y puedas subir a más de un estúpido soldado a la vez. Porque no lo comprendo, honestamente. Te pierdes una parte de la historia súper, súper importante. Que no vuelve hasta el final de todo el juego. Pero oye. ¿Qué más da? Eh, pues... Bien. ¿Qué estamos investigando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Y qué necesitaríamos en caso de que intentáramos cruzarlo? Reconozco que me causa pesar haber causado daños al gremlin de Shen. Aunque solo sea una máquina. Eh, bueno. Supongamos que estés haciendo lo que... Ah, sí. ¿Qué es el prioritario para el comandante a través de un canal seguro, señor? En pantalla. Señor. Procede de la torre de Red Advert. Hágalo. Se arriesga mucho al contactar con nosotros así. Hola. Comandante. Usted y su tripulación merecen un elogio. Sus esfuerzos por reconstruir la red de la resistencia y revelar la verdad sobre el proyecto Avatar son dignos de admiración. Ojalá tuviera mejores noticias que darles. ¿Alguna vez las tiene? Adven no se toma la muerte de un anciano a la ligera. Han acelerado los pasos finales del proyecto Avatar e implementado un plan para procesar rápidamente toda la vida. La vida humana no esencial comenzarán de inmediato. Muy pronto el portavoz de Advert anunciará un avance en la terapia genética. Un tratamiento final para la condición humana. Millones de personas acudirán a las clínicas de terapia genética del mundo. Jamás regresarán. He conseguido los datos tácticos y los códigos de acceso a la torre de red de Advent. La locución del portavoz se emitirá en directo a todo el mundo a través de este complejo. Toda la red de Advent estará escuchando. Debemos usar esta arrogancia en su contra. La información que les envío debería de permitir al Dr. Tygan y a la ingeniera jefe Shen tomar el control de la transmisión e interferir en la totalidad de la red desde dentro. Aunque mi esperanza es que la interferencia confunda a las fuerzas enemigas el tiempo suficiente para que su asalto final pueda tener éxito, les pido una cosa más. Aprovechen lo que saben. Hagan que el mundo sepa lo que está ocurriendo. Despiértenlos. Proclamen la verdad. Antes de que no quede nadie para oírla. Parece que se nos acaba el tiempo. Hasta pronto, comandante. Hasta luego, Shen. Probablemente Shen. Objetivo añadido. Ok. Y aquí, ahora sí que empieza la parte final. No me acordaba que tenía que volver al área de ver las misiones para que me la dieran. Asaltar la torre de red de Advent. Y esta misión es un putadón. Aceptar. Estamos progresando, comandante. He actualizado los objetivos en base a los últimos descubrimientos. Toda la gente está sana y salva. Mr. Proper puede o puede que no haya muerto. Pero no habrá muerto. Tiene que volver. Aunque puede que sea Shen. Da igual. El caso. Hemos fijado el lugar objetivo, comandante. Es nuestra oportunidad de atacar el corazón de Advent. Cuando controlemos la torre de la red, por fin podremos mostrarle al mundo la verdad sobre los alienígenas. No habrá marcha atrás. Si le hubieran dejado la voz que tenía antes, me daría más pena. Pero como le cambiaron la voz, fue como extraño. Y ya no le echaré tanto de menos. Por eso, he dejado de gastar datos. Aunque podía haber gastado, honestamente, hace falta menos de los que recordaba. Una misión en la que tienes que gastar datos para hacerla, digamos. O sea, para tener ventajas. Ocultación del pelotón. El pelotón empieza la misión con ocultación. Si no, empiezas descubierto. Esta misión no es una misión para empezar descubierto ni de coña. Apuntado del pelotón. La puntería del pelotón aumenta en 15 y la probabilidad de crítico en 25. Por eso no he estado gastando datos. Soldado extra. Podrás llevar un soldado adicional en esta misión. Yo juraría que esta misión... Creo que las ventajas son un poco aleatorias. Yo recordaba otras. Imágenes de vídeo del pelotón. La vista del pelotón aumenta en 2. Yo juraría que tenía... La otra vez que jugué esta misión, creo que tenía una ventaja que era... Correr y disparar para todo el pelotón. Así que deben ser semi-aleatorias. Pero da igual, hay que cogerlas todas porque si no está complicada. ¿Por qué? No habrá tiempo para cuidar de los heridos. Importante. Y yo creo que no me salió la ventaja de un soldado más. Porque mirad, qué risa. Vamos a su torre de comunicaciones porque solamente tienen una, como es normal. Si vamos a infiltrarnos en la torre de red de Adven, tendremos que usar un pelotón más pequeño. Y tratar de llamar menos la atención que de costumbre. De repente solamente puedo usar 3 soldados porque sí. Gracias a Dios que una de las ventajas es coger uno más. Porque yo esta misión la tuve que hacer con 3. Y con correr y disparar en lugar de con otra de las ventajas. No sé. Las ventajas son al azar, tócate los huevos. Esta misión, si la fallas, se acaba el juego. 3 soldados. De repente tengo 4 porque el juego ha querido. Y por eso he subido a más gente de la que debería. Ahora, ¿a quién llevamos para la misión de infiltración? Afortunadamente vamos a empezar ocultos. Pero sin duda. Y para eso le he puesto esa ventaja. ¿Dónde coño está mi otra asalto? Mi otra comando. La que tiene ocultación. Duquesa. Tú tenías ocultación. Si me tengo que volver a ocultar, me volveré a ocultar. No, no, no. Recordar una cosa. Recordar una cosa. Voy a llevar al equipo B. Si se hieren la gente en esta misión. No hay tiempo para que se curen. Para ir a la misión final. Esto no es la misión final. Esta es la misión anterior a la misión final. Y si se hieren, no hay tiempo a que se recuperen. Así que por eso voy a llevar al equipo segundo. Y esa tía se puede volver a ocultar, lo cual es bueno. Segundo. Ya que tengo a cuatro, pero no pensaba meterlo en el primer lugar, la otra francotiradora. Ya que tengo dos psiónicos, la psiónica y Adriana Castillo sin duda con granadas. Y estos son los que voy a llevar, sin lugar a dudas. Podría llevar a la otra hacker, que está cheta y puede piratear robots. Es lo único. En lugar de a lo mejor la francotiradora, porque esta misión no es mucho para francotiradores. No va a haber mucho espacio para hacer camperísimos. Así que la especialista... Así que la especialista... Esta. Esta es tacheta. De esta tengo esperanzas. Pero Tom Hanks también tiene lo suyo. Y es de curar. Y me hará falta curar en la última misión, sin lugar a dudas. Así que yo creo que este es el equipo que voy a llevar. Dos días. Y hay jornadas normales, sí. No me hacen falta cosas raras en esta misión. Penetrar, madura tienes. No está mal. ¿Qué podemos llevar? Ya que estamos... En el nanobotiquín se lo tengo que equipar al otro, tío. Que no se me olvide. Pero tú eres iónica. Tienes el cacharro mejorado, sí. Pues un chaleco para curarse, yo creo. Y tipos de granadas especiales. Una bomba de ácido a lo mejor nos sobra. Bomba de fuego y granadas normales por aquí. Voy a cambiar la segunda granada por... Una bomba de gas. No, honestamente prefiero las granadas normales. Pues ya está. Ahora sí que tenemos las cosas. ¿Y esas armaduras de sobra? No. Pero las armaduras que tienen son buenas. No las de nivel 3, de todas formas. Tampoco hace falta abusar. Pues vamos para allá. Penúltima misión. Solamente se supone que es difícil. Pero se supone que esta misión es para hacer con 3 personas. Así que es una misión difícil con 3 personas. Que ahora son 4 porque Dios ha querido. Operación gemido tórrido, en serio. Y esto es súper incómodo. Si no tienes datos, puedes hacer la misión sin las ventajas. Pero es como, ¿para qué coño vas a hacer la misión sin las ventajas? Me espero un poco, ¿no? Pues si te esperas mucho tiempo, la siguiente entrega de suministros te la da nadie. Aparece el mensajito de que te dan los suministros, pero no aparece el calvo. O sea que eso pinta bien. Vamos a empezar la misión. Así que es mejor no esperarse. No vaya a ser que el alien parda los aliens. Comandante, es hora de acabar con Adven de una vez por todas. Será un asalto doble. Primero piratearemos el núcleo de la torre de Adven e interferiremos su red antes de que el portavoz termine su última misión. Shen está preparándoles una sorpresita que sin duda llamará su atención. Aprovechando el alboroto, accederemos al portal y llevaremos el combate hasta ellos. Si todo va bien, no nos verán llegar. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Ok. Pues... Esta misión... Es infiltración. Hay que llegar hasta allí. Y que no nos vean. ¿A ser posible? Me van a ver. Tenemos... Ojalá hubiera cogido un gancho. Me vendría muy bien para aquí. Tenemos a un mecatoide, o como se quieran llamar, al lado justo de la transmisión. Maravilloso. La meta va a ser infiltrarme sin que me vean lo máximo posible. Ya que empiezo oculto. Pero el camino... Es muy pasillero. No hay límite de tiempo, pero cuanto más consiga esquivarlos mejor. Porque son una cantidad... Razonable de enemigos. Tal vez como tengo cuatro, puedo luchar contra ellos. Pero me parece que vienen refuerzos y todo eso también. Así que si podemos evitar que nos vean lo máximo posible, mejor. Ok. No hay nadie en este pasillo. Pero por una vez en todo el juego... Sin prisa, ¿eh? Ahora. Hay que infiltrarse. ¿Se pueden matar a todos? Se puede. Pero... Es muy difícil no resultar herido aquí. Creo que no hay refuerzos. Puede ser. Lo que hay es mecatoides para parar un tren. Y arcontes. Que con cuatro enfrentarme a esos va a ser complejo. Ok. No me van a dejar pasar por aquí ni de coña. Si le pongo en cobertura en la que me ven, la hemos liado. A ver. Lo malo es que con cuatro enfrentarse a los mecatoides es difícil. Porque resucitan. Y eso va a ser lo más complejo de toda esta situación. Voy a ver a dónde se mueven. Voy a venir a esta cobertura. Y esto no debería engañarme. Así que voy a fiarme. Alternativamente puedo controlar al andromedón. Pero será en caso de que me vean. Y tiene cuatro armadura. No debería haber nadie más. Me he acercado. Voy a dejarme hacer este movimiento. Porque si no vienen para allá no me van a ver técnicamente. Podría subir aquí arriba. Pero aquí arriba me ven. Porque estoy sin cobertura. A ver lo que hacen ellos. Se van para el lado. Bien. Si no me ven por el lado. Estupendo. Tengo un pasillo para adelante donde puedo irme. Pero están mirando para atrás. Por algún motivo los desgraciados. No sabes. A ver. Aquí el único problema que veo. Es que... ¿Y quién habrá aquí delante? Ey. Quieto. Tonto del culo. Cojones. Oye. Muñeca. Hazme la cosa esa del escaneo. Te lo tienes para hacer dos veces. Usemoslo. Cojones. Sí. Esos dos ya los sabía que estaban ahí. Nadie más. Movimientos de uno en uno. Nada de moverse todo de una. Uf. Podemos pasar por aquí sin que nos vean. El único punto es aquí. Y no me puedo quedar sin cobertura. Así que vamos. De una. ¡Uh! Quietos. Tengo una idea mejor. Aquí atrás no me van a poder ver seguro. O sea, caso. ¿Hola? ¿Alguien por delante? Nadie por delante. Me voy a poder infiltrar bastante bien. He tenido suerte que haya un pasillo directo. No suele ser así. Esta partida suele ser pa'lante, pa'l lado, pa'lante, pa'l lado, pa'l lado. Y así todo el rato. Haciendo una S. Pero hay un pasillo todo recto. Esto me puede venir cojonudo. Si no se mata nadie, no pasa nada. Así que... Avancemos. Me tendré que poner por aquí. Porque no creo que de repente van a ir a volver. Se lo metes ahí en el muro. Explota. ¿Qué muro? De qué estáis hablando. Creo que estáis todos locos. ¿Y por qué va a explotar las cosas por obra y gracia de Dios? Y tú, como ya has escaneado, no vas a poder correr. Acércate lo más que puedas sin salir de la cobertura. Hasta luego. Ey, sí que hay más gente. ¿Por qué no me avisabas? Hay uno aquí arriba. Que puede que me vea. Pero me acaban de dejar el paso libre. Empecemos a mover la gente de atrás adelante. Para que el resto de gente pueda reaccionar. Este cacho no pega con el resto del entorno. No sé muy bien por qué está ahí. De hecho no me deja mover a la gente aquí porque no quiere. Por si acaso ponte aquí. No te deberían ver. Y yo sí verlos a ellos. Ok, arriba hay otros dos. No son mucha cantidad, pero son los mecatoides los que más me fastidian en toda esta movida. Tengo la tía con escopeta que atraviesa armadura, pero aún así me tendría que acercar y no son los únicos que hay. Por eso es una misión complica de meterse. Aquí adelante. Veamos. Tiene que haber alguien aquí, menos mal. A ver dónde se mueven. No tengo correo y disparar. Eso es un problema. Con mi tía de la escopeta. Tengo que moverme todo adelante que pueda. En una posición donde no me vean aquí detrás. Mientras yo no me mueva, a mí no me ven. Salvo que justo me... Me flanqueen. Y puede que haya dejado a esta tía atrapada. He dejado a esta tía atrapada. O me enfrento en combate. Protocolo de escaneo por lo menos no hace que no me vean. O me enfrento en combate. O me quedo aquí rezando un turno más. Problema. Esta está en mala posición. Muy mala. Y tampoco voy a poder pasar por aquí desapercibido. Tenemos un problema gordo. Solo se me ocurre una solución. Primero. Dos pasos. Es un plan en dos pasos. La tía con escopeta no va a ser descubierta. Jugar esta partida con tres peleando y una infiltrándose. Y si vamos a hacerlo así, porque en el siguiente turno me van a ver seguro. Vamos a empezar con ventaja. Y por ventaja quiero decir superamigo andromedón. Ya que hay nada más que un andromedón me pienso aprovechar de esa situación. Hola. Lo malo es que estos dos se van a cabrear. Poner a la gente en guardia, tontería. Porque en su turno me van a atacar. Prefiero tener mis movimientos. Ah, ese mutón no me cae bien. Y granadas. Granadas hasta donde alcance la vista. No te voy a mentir. Voy a sacar a esta tía de ocultación y luego me voy a volver a ocultar. Porque tienen un escopetazo estos que no pueden con ello. Pero antes. El fuego quita de 6 a 9. No los va a matar, pero los va a dejar bailando. Me han quitado todas las posiciones buenas para darles a los dos a la vez. Me pregunto si aquí no les daré. Pero estoy sin coberturas, lo cual no es una cosa buena que hacer nunca. Estos dos tienen una granada de fuego interesante. Pero tendría que irme de ahí. Pero no me puedo ir. A la fuera normal esta granada. No te voy a mentir. Protocolo de combate. ¿Cuánto quitamos? 6. Ese arcón de arriba me va a fastidiar. No hay técnicamente ningún robot que los mataría. Tengo una descarga de condensación. Que esto quita más. Hijo de armaduras. Así que ya tengo una solución. No estoy seguro si de verdad le voy a dar ahí al mutón. Pero... La otra alternativa sería esto. Definitivamente echándome para atrás. Que le den al Andromedon yo paso de que me peguen. Porque esto puede quitar una cantidad interesante de vida. El problema es que tienen más. Pero creo que voy a recular un poco. Y voy a hacer eso. Me gusta más la idea. De abrir el paso a la tía con la escopeta. Si pudiera. Es carga de condensación. No creo que salgan muchos enemigos más fuertes que esto. No va a salir ninguna bola ni nada de eso creo. Puede salir otro Andromedon. Pero bueno. 9 de daño. Buena cantidad. Me gusta. Y los desoriento. Mira que bien. Y la ganada de plasma. 4 o 5. No tengo las mejoras de explosiones. Problema. Lo que sí que tengo es un lanzallamas. Lo que no sé es si puedo ponerme en una posición suficientemente buena para darle a los dos. Y ese va a ser el kit de la cuestión. Porque creo que aquí a lo mejor puedo buscarme algún ángulo. Pero no estoy seguro. No hay problema. Venga. Dale a este. Si lo estás deseando. El plan B. Es descubrir a la tía con la escopeta para matar al otro que queda vivo. Y es lo que voy a tener que hacer. Qué lástima no poderle dar a los dos. Por un cuadrado de movimiento no puedo. Vale. Deberías estar prendido fuego, ¿verdad? Supongo que sí. Y aquí es donde está el mayor de los problemas. No sé si tengo lo de correr después. Casi tenía que ir a comprar las otras espadas, por si acaso. Tengo un 82% de dispararle a este. Y aquí supongo que será mejor porcentaje. Pero tenemos que hacerle el crítico. Vamos a ver. Problema. 94. Eso me gusta un poco más. Que no esquive. Bien. Tenemos movernos. Dime que tienes moverte. No tienes moverte. Es lo que me temía. Espero que el fuego lo mate. Si no, estoy jodido. Pégale al andromedón. Pasa del resto. Ay, sufre desorientación el de arriba. Eso es lo único que me puede salvar. Pero con la tira de la escopeta me voy a volver a infiltrar. Y ahora sí que voy a ir con las otras tres nada más. No vayas para allá. Ahí no se te ha perdido nada. Y hay un andromedón también al final. Se me ha acabado de olvidar. Es que es el hija de puta que está cubierta. Aunque estás en altura. Pero pesa por el andromedón. No. Eso. A por ese. Cuatro y cuatro. Bien. O sea, cuatro. La armadura me salva. No tiene forma de atravesarme la armadura que yo sepa. Irá por él. No me toquéis los huevos. Hija de perra. Bueno, no pasa nada. A las abrasadoras. Me fastidia. Pero bueno. Se ha tirado un poco a voleo. Y tú estás desorientado. Y se ha quedado en guardia. Lástima. Ok. Pues como esta no tiene ahora mismo mucha presión. Porque no le van a dar las alas abrasadoras o como se llamen. Tenemos que matar a este. Para que la guardia no me acepte. 82. Menos mal. Y arrastramos de ahí. Que está la cosa que arde. Malo. Sin cobertura. Bueno. Que tiene dos de armadura y está bastante lejos. Gatío. Sensible. Acción sin coste. Vaya. Eso no funciona nunca. Pues eso es un 71. Puede que cuele. ¡Guau! No se lo cree ni ella. Por joderle. Por desgraciado. Nunca cuela. Le puse lo del gatillo sensible. Es que el gatillo sensible no funciona nunca. Lo pongo por si acaso. Pero nunca cuento con ello. Es un porcentaje de que las acciones, los disparos no cuesten nada. Pero como no funciona nunca. Pues es que no lo uso nunca. No puedo ocultarme si me están viendo. Efectivamente. Tiene sentido. Pues vamos a irnos infiltrando. Primero dejarme ver porcentajes porque a lo mejor puedo pegarle a la gente. No está súper, súper bien la cosa. Pero ahora que tengo una cantidad limitada de enemigos en pantalla. Tal vez debería planteármelo. Porque podría ocultarme y seguir para adelante. Pero al fin y al cabo los enemigos están alertados ya. Debería ayudar a matarlos. Ya que tenemos cierta relativa ventaja. Lo que sí que hay que hacer es... Ese mutón está muy muerto. Vamos a ver primero el resto de gente que puede hacer. Este sitio está bugueado. Lo que yo no sé porque hay un cacho de terraza ahí o lo que sea. Pero no me deja cubrirme aquí. Lo cual es súper entretenido. Ya. Vamos para atrás entonces. De perdidos al río. Lo que más me interesa es... Ese de ahí. Y la bomba incendiaria no llega. Qué lástima. Pero vamos a por este. ¿Por qué siempre me intentan hacer que disparo a los aliados? No lo entiendo. No se ha muerto. Toca huevos. Ok. Hay que salir de aquí. Esto sin duda. Tenemos un fuego del arma. Que a este le da seguro. Y a lo mejor lo mata. Lo cual me viene... Ni pintado. Juego de mi arma. Y el mutón ojalá lo hubiera matado con alguien por poder concentrarme con el arconte con el otro enemigo. Vale. Tú muerto. Sigue mirando para arriba. Parece que ha visto un ángel. Oye tú. Y creo que han soltado recompensas. Han soltado recompensas pero no me dejan cogerlas. Buen trabajo. Juego. Bomba de ácido. ¿Cómo te va a joder esto? Pero es que el mutón hay que matarlo también. Pero ¿cómo te va a joder esto? Pero el mutón me importa menos que estos. El ácido quita un huevo en turnos posteriores. Escupitajo. Dime que tienes ácido. Aunque no pisas el suelo técnicamente pero... Quemadura de ácido. Maravilloso. La quemadura de ácido revienta. Ahora sí. Cógelo. Es gratis. Núcleo delerio y cosas que... Honestamente no me hace falta coger. Bien. Creo que ocultarse está fuera del menú. Me gustaría matar a ese arconte pero no va a ocurrir. Así que por lo menos quitaré al mutón del medio. Siempre que acierte el disparo, claro. Ocultarse ahora mismo no. ¿El puente se podrá romper? Es la nueva pregunta que hay que hacerse. Se podrá caer el puente. Volverá a tirar más misiles que la hostia. Dieciséis. No está mal. El mutón se muere con el veneno. El mutón no estaba envenenado. El mutón no... El mutón estaba envenenado. El mutón no está envenenado. ¿Cuándo he envenenado yo al mutón? Yo juraría que las paredes no son así. Las paredes cuando se medio destruyen están cambiando de forma y es bizarro. Trece quemadura de ácido. Empieza por el mecatoide. Por Dios que no está yendo nadie. Gracias. Ahora no lo destruyas. Gracias. Porque si no es peor. Si no se cabrea y vuelve a convertirse en enemigo. Preferiría que fuera amiguito. He envenenado al bicho de arriba. Pero no este. Pero mirad. Esto es un bug raro. Esto no tendría que pasar. Esto es de metal y esto es de piedra. Y de hecho no me deja cubrirme. Aquí pasa algo raro. Pero bueno. Ya no me extraña. Puedes pegarle una colleja a mi amigo. Que se está pasando de listo. 40% no tiene que haberlo intentado. Pero ha funcionado. Vale. Pues nada. Buen trabajo mecatoide. Y ahora sí que tenemos que volvernos a infiltrar. Sin lugar a dudas. Que os den. Yo me voy. A infiltrarme. A ser posible sin descubrirme inmediatamente. Veamos si me descubro inmediatamente. Pero no debería. Y el resto para adelante. Sin coberturas ni nada. ¿Y total? Ya nos han visto. Vale. Tú con un poco de coberturas. Para. No se molestaron en camuflar la tecnología alienígena. ¿Para qué van a camuflar la tecnología alienígena? Si han salido ya. En televisión diciendo. Somos aliens. Y todo eso. Con descaro no. Metas por el fuego. Ups. Hola. Quería no veros. Dos duplicantes. Estúpidos códices. Y otro mecatoide. Y les toca. Es su turno a ellos ahora. Por supuesto que sí. Problema. Hola. Estoy ardiendo. Tenéis una granada más interesante. Uy. Que fallo. Yo estaré ardiendo. Pero vosotros lo estaréis dentro de poco también. Controla con Romedon. No puedo. Hombre. Podría. Si le rompo el cascarón. Y lo controlo después. En plan robot. Eso es malo. Pero mis granadas no gastan munición. Así que más tontos habéis sido vosotros. Ok. Una de ellas está en guardia. Hay que ser desgraciado. Que sí que estás ardiendo. Ya lo sé. Vale. Eso va a hacer Tururu. Aunque yo creo que eso debería cargarse vuestro transmisor. Pero vosotros sabréis. No me dejan hacer la granada de plasma tampoco. Lástima. Y una de ellas estaba en guardia. Y me va a ver definitivamente. Hay que jugársela. Sin duda. No puedo hacer nada más. Dos y dos. El fuego me quita lo mismo. ¿Por qué no puedo lanzar la granada de plasma? La granada está ardiendo. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Tú mete la granada. Vale que a lo mejor te explota en la mano. Por eso de que estás ardiendo y tal. Pero ni siquiera me dejan recargar. Porque estoy ardiendo. Es lo más cachondo. Munición insuficiente. Pues recarga. Alma de cántaro. Maravilloso. Pues guárdate. Bien. Tenemos un problema. Pero tengo bombas de arder. Aunque ahora no sé si quiero que se duplique el mamarracho ese. A ver que dar una vuelta. O tirar una lanza de estas. O tirar una bomba de ácido. Pero generalmente la lanza que quita un huevo más. A ver. Si tiramos la lanza buscando el ángulo. Como siempre. Que yo creo que esta vez va a ser este. Esta aquí. El problema. Es que no coberturas. Y no coberturas no es bueno. Tal vez aquí dentro. No sé por qué intento tirarlo de fuera. Si me puedo meter aquí dentro. Lanzada de anulación. Maravilloso. Parece una postal. No. Pixel. Sé que hay algún pixel. Oh mierda. 9 a 14. Lo más probable es que uno de los códices los mate. Pero no me importaría empezarle a quitarle vida a ese puto andromedón. Cámara no ayudas. No hay pixel. Tan justo. Tengo que elegir. Y al código dice creo que lo voy a matar. Eventualmente una grieta del vacío quita una puta mierda. Así que prefiero matar o no matar. Reducir su número siempre es la respuesta. Da igual que el otro sea más poderoso. Es un disparo menos que me llevo. O puede que una puta grieta de los cojones que tocan la moral muchísimo. Lo bueno es que te han tirado la grieta pero aquí no te ha visto ni Dios. Y eso me interesa. Y hay que recargar. Pero vamos a ver si hay alguien más por aquí. Que parece que no. Andromedón estás muy lejos. Y aquí honestamente no sé dónde meterme. Porque aquí puede que explote. Me voy a acercar un poco. Voy a disparar desde lejos. Pero no espero grandes resultados. Lo que puedo hacer es un protocolo de ayuda. Porque esta tía está en una posición regular solamente. Nadie cobró. Menos mal. Los he dejado suficiente. Qué cabrón ha ido a por la otra. Hay que ser mala persona. No te lo crees ni tú. Me has atravesado tres coberturas para darme. ¿Sabes? Le transportame, Scotty. Menos mal que no se ha venido por allá atrás. Y decidir por la de dentro. Que no falla ni Dios. Pero vamos. Ahora cobran. Es una cobertura completa. Un cuadro más a la izquierda. Ya. Pero no tenía puntería para disparar. Mi idea inicial era disparar. Y ahora. Se acabaron las coberturas. Se acabó. A tomar por culo. Estáis muy cómodos ahí dentro. Toca huevos. Tampoco quito una cosa bárbara. Pero no tengo las ventajas. Clonar. Vale. Tengo que descubrir a mi tía con escopeta. Pero ese bicho muere. Ah. Me ha visto directamente. Pues nada. Así ya no tengo que preguntarme si hago una cosa o la otra. Necesito alcance. Porque tienen una granada de fuego muy interesante esos dos. Puede que les dé. Así que sacrificaría gustoso la cobertura para tirarles esa granada de fuego. Quiere moverse. Puede que no. Tenemos un protocolo de combate que atraviesa armadura. Aunque técnicamente no es robot todavía. No voy a sacrificar la cobertura. Pero me voy a acercar todo lo que pueda. Espero que sea worth it. Guarda especialista para cuando muera el Andromedon. Es que no lo voy a matar en este turno tal y como van las cosas. Vamos a ver lo que puedo hacer. Si consigo disparar con el Andromedon, que no me lo estoy haciendo. Tal vez. Lo tenemos que acertar. 70%. Tengo otra bomba de ácido. Imagino que el Andromedon debería resistir el ácido. Vamos a ser honestos. Pero puede que no. Porque el Andromedon se supone que tiene ácido. Inmune, inmune. Buen trabajo, juego, por decirme esas cosas. Tócate los huevos. Mi granada no llega. Ya son. Andromedon necesito que muera. Puede tirar una granada de ácido perfectamente y matarme a esta. Pero me estoy quedando sin opciones. Bueno, tengo una bomba de ácido que evidentemente no va a hacer nada. Esto no quita una mierda. Éstasis. Alternativamente puedo utilizar éstasis para proteger. Aunque estunea. O por lo menos inmovilizar al mamarracho este. Pero el códice se te transporta y fíjate tú del códice. Primero voy a recargar. Si puedo. No estoy seguro. O sea, puedo matar perfectamente al códice. Pero entonces tenemos el problema del Andromedon. Y es un problema. Pero voy a dispararles. Es que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Ese crítico se sube y ha hecho algo como decías un favor. Pero definitivamente este turno primero. No puedo matar a ese y no puedo controlarlo mentalmente. Puedo tirarle un protocolo de combate supongo. Pero eso es todo, eso es todo, amigos. Ese tío sigue vivo. La grieta no quita una mierda, sobre todo porque no tiene mejora. Así que es una tontería hacer la grieta. Y aquí justo no hay cobertura porque he sido una mala persona o algo. Las navidades. Pero bueno, no pasa nada. Tú te mueres igual. Y ahora a ver lo que hace el Andromedon. Todo depende del Andromedon. Ahora, ¿cuándo eso? Ahí está. No, tenía que tirar esa bomba de ácido. Tenía que haber supuesto que... Aunque pensaba que el ácido le afectaría al otro por lo menos. Hola, ¿puedes no matarla? Por fin. Ya que estamos. Ah, eso está bien. Aunque parece que sigo ardiendo, se supone que no. Bueno, pues mira, te lo has ganado. Vamos a recargar en sus narices y le vamos a pegar un poquito. 99%. Siempre nos quedará la duda. Y ahora es la parte que creo que le puedo controlar. Así que vamos a ver si puedo. Y si no, todo va por él. Sí que puedo controlarlo. Y si no, como es un robot, debería quitarle más con el combate. Así que si veo que una cosa no pinta bien... Ya tengo un andromedón. No hay que ser egoísta. Probabilidad 50% prácticamente de controlarlo. Pues moneda al aire. ¡Uh! Dos andromedones. Uno activado y otro desactivado. Maravilloso. No pides el rastro de ácido. Eso ya lo sé. Por eso no lo voy a mover. Luego lo puedo mover en este turno. Pero esto no dura para siempre. Tenemos que estar con un ojo abierto. También he fastidiado mi posibilidad de entrar por aquí. Tal vez entre con el andromedón. De hecho... Andromedón número 2. Entra por aquí tan tranquilo. Aunque no puedas pirater las cosas, por lo menos... Date un paseo. Tú, tú, tú. Pero no por ahí, por Dios. ¡Tú! ¿Hay alguien más aquí dentro? No tiene pinta. Tú eras inmune al ácido por una de tus ventajas, ¿verdad? Mira que bien. El caparazón sí que lo puedo mover. Pues este sí que no lo voy a mover. Demasiado ácido. Dejamos entre medias. Puede que por ahí arriba haya alguien. Pero si no lo he visto ya, prefiero no verle. Bueno, andromedón, ¿qué demonios? Pasa tú también. Pasa por aquí atrás. ¡Yupi! Andromedones felices. Dejando rastros de ácido por ahí. Torretas puede haber por arriba. Eso sí que es verdad. Dudo que... Por lo menos espero que le falte un turno o dos más de piratearse. El problema es que aquí no pasa ni Dios. Sobre todo tú, ¿no? Que has sido quemada y incendiada ahí de todo. Pero mi hacker, que sí que el veneno la va a matar de una. Es la que más me va a fastidiar todo esto. Vamos a hacer una cosa. Deja pasar a la gente. Porque hay una ligera probabilidad. Y deja de tener la animación de estar ardiendo, por Dios. No hay forma de esquivar esto. Me cago en el puto andromedón. Me he fastidiado. Podría piratear de lejos con la hacker, pero vamos. Nos quedaremos mirando. El turno siguiente supone que desaparecerá eso. Me acercaré todo lo que pueda ahí en guardia. Hay que entrar para allá atrás. Oye, querido andromedón... Reventado. Mira de verdad que no haya nadie. No rompas todas las paredes, por favor. Qué tío. Dictonisa. No, no, no. Venga, corre. No tenemos tiempo. No. El turno siguiente hacemos esto. Tú vigílame la puerta. Segurata. Y la otra pues entra también, yo que sé. Aquí en familia, todos en amor y compañía. Queda alguien... Creo que no quedan enemigos en el mapa. Al final los he acabado matando a todos. O más o menos. Y tú por si acaso ponte a tiro. Que no me fío mucho de ti. Y sigue dejando rastro de mierda por ahí. Que eso siempre mola. Aún está pirateado. Menos mal. Vale. Aunque hubiera dejado enemigos vivos. O semi-pirateados. ¿Por qué no desaparece el puto ácido? En serio. Ah, no. Sí que está desapareciendo. Por fortuna. Por fortuna. Vamos a piratera desde lejos solo porque sí. No. Vale. De verdad que no queda nadie, ¿no? Sí. Sí. Ya lo sabía. Gracias. Grenlin. No, eso no es una torreta. Es una... No debía haber torretas esta vez. A lo que íbamos. Pirateame las cosas de piratear. Detrás de los proyectos de eventos cura actuales en dos semanas. Honestamente, ¿qué más da? O tiempo de investigación de la tecnología actual. Qué tontería. Datos estos. Uh. Va a colar. No va a colar. Como siempre. Pero bueno. Lo importante es la primera que se hace siempre. Así que... Vídeo. Aunque hubiera quedado gente viva y todo. Esto te da la victoria directamente. Aunque estuvieras metido en combate por ahí atrás y la gente estuviera muriendo ahí a lo loco. Por eso infiltrarse sería la opción más fácil. Aunque no ha funcionado como siempre. Pero bueno. Vídeo. Creo. No ha muerto nadie pero se han quedado jodidos. Por eso no puedo llevar al equipo importante aquí. Si llevo al equipo importante la liamos. Primero interrumpimos el control mental de alguna forma de las cosas. Y segundo. Firebrand ha despejado el perímetro, señor. La resistencia es limitada. Bien hecho, doctor. Sí, parece que el pulso de retroalimentación ha tenido el efecto deseado. Shen, situación, ¿funcionó? Advent nos asegura que todos los ciudadanos disfrutarán de este avance de inmediato. Ahora el portavoz nos dará más detalles. Conciudadanos, durante 20 años hemos confiado en Advent, en los ancianos, porque creíamos que un futuro mejor era posible para todos. Hoy, esa confianza ha sido recompensada. Las fuerzas pacificadoras de Advent recorren todo el mundo portando el mayor regalo de los ancianos. Una terapia genética revolucionaria, sí, pero también mucho más. El fin de la enfermedad, del deterioro, del dolor. El comienzo de un nuevo mañana, disponible para todos hoy. Por fin, la humanidad ocupa el lugar que merece entre las estrellas. Ok. No tenía nadie para decirle por un pinganillo, oye, que la estás cagando. Y nada de eso. Desde nada. Normal. Gente herida. Nadie sube de nivel, aunque tampoco hubiera valido para nada aquí, pero... No tenía guardias de seguridad, no había gente de Addenay a casco por para parar la rebelión. Pero por lo menos la gente se está rebelando y eso es bueno. Nadie se imaginaba que son malvados, o sea... Son malvados, se veía. Son aliens. Han venido a colonizarnos fijo. Y nadie echa de menos a los familiares que se ha ido por allá. Que les toquen los genes. ¿Y por qué os habéis dejado tocar los genes y de repente... Eh, mirad, ahora sí que sabemos hacerlo bien. Es como hoy antes, ¿no, cabrones? A continuar. Me he llevado recompensas que nunca podré aprovechar. ¿Por qué? No sé si tengo que esperar algo de tiempo. Pero vamos a verlo. Debería guardar. Es el momento, comandante. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Vale. La última misión está disponible. Puedo ir cuando quiera y cuando quiera es ya. Ah, mentira. No puedo ir cuando quiera. No puedo hacer que pase el tiempo. De ninguna de las maneras. Ahora sí que no. Solamente por eso guardaré en la partida normal de modo EVE. Este donde quiera estar. ¿Dónde pijo está? Aquí. Lo que hace en medio. Ahora sí. Partida final. Y por eso he llevado un equipo peor. Digamos, entre comillas. Aunque definitivamente no estaban a nivel máximo casi ninguno. Esos tres heridos no se van a curar. Los podría llevar. ¿Todavía puedes construir cosas? No. ¿Puedo construir? Cosas en ingeniería. Esto sí, porque no tarda tiempo. No me hace falta. De todas formas, tengo todo lo que necesito. Pero por lo demás no puedo construir nada. No pasa el tiempo. No hay forma de avanzar el tiempo, por lo menos que yo sepa. Es todo o nada.